Invitarlo públicamente a todos los partidos que formaron parte de estos comicios a disponer también de personal, de personas de esas fuerzas políticas a que así como salieron y pusieron, que por favor nos colaboren, retirando las mismas, ayudando el trabajo que va a realizar el personal de la Dirección General de Higiene Urbana del municipio. Porque así como fue una ejemplar puja democrática, entendemos que en el antes, entendemos que en el después también tiene que mantenerse esa caballerosidad y ese respeto que hubo en gran parte de la campaña. ¿Se han respetado las ordenanzas en cuanto a dónde debe ponerse la cartelería, respetar los lugares? Sí, se han respetado las ordenanzas, se han respetado las metodologías. Por ahí hubo algún desliz, pero muy pequeño y que pudo ser controlado en forma consensuada con el diálogo, ir a pedir que retiren y bueno, se tenían esos resultados. Así que salvo algunos episodios que hubo en el inicio de campaña, con alguna fuerza política que hizo pegatinas y que bueno, que por suerte después de los infraccionamientos no se volvieron a repetir. Así que en ese sentido calculamos nosotros que también esta campaña de limpieza puede ser exitosa en corto plazo y que podemos contar con la colaboración de todos los partidos políticos. ¡Gracias!